El día de hoy la sensual y hermosa actriz Natalia Tellez decidió consentir a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram al compartir una imagen que provocó revuelo entre su público, pues posó con una falda transparente que dejaba verlo todo. La hermosa Nati actualmente se encuentra promocionando la película En las buenas y en las malas, una cinta en la que dará vida a una organizadora de bodas que más allá del cliché del romance representa a una mujer un tanto amargada. Sin embargo, ahora que Natalia Tellez ha ganado mucha notoriedad en la televisión y en el cine, sus seguidores han comenzado a aumentar ya que su belleza y personalidad los conquista de manera irremediable, la cual además de ser natural es arrebatadora porque las pecas se han puesto de moda. Asimismo, desde su desnudo a principios de 2019, la mexicana no ha cesado de robar la mirada de infinidad de personas, por lo que una falda con transparencias es normal que provoque pequeños infartos entre sus enamorados virtuales. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, hoy en Pastora Prepotente que muere de inanición. La postal rápidamente alcanzó más de 12.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la sensualidad de Natalia, entre los que destacan, pecas querida, calme it que yo sí. Sí, 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 fuego, cara, sonriente, fuego, ese vestido es transparente o es mi imaginación, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, me acabé el zoom del teléfono, fuego, 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 guapa como siempre. Como pastorcita de anime, uy que piernotas se te ven fuego, 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 merezco, sick. Sin duda, Natalia sabe cómo mantener felices a sus seguidores, quienes agraden por fotografías de infarto como esta. Con información de Instagram, la opinión y la neta noticias. Fotos, Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.